Porque comenzamos el martes de salud y está con nosotros ya conectado nuestro doctor Ricardo Sánchez, dermatólogo. Vamos a hablar de un problema que quizás es más común de lo que creemos. La caspa. ¿Qué es? ¿Dónde se origina? ¿Cómo se origina? ¿Cuál es la historia de la caspa? Todo eso lo trae nuestro querido doctor dermatólogo Ricardo Sánchez. ¿Cómo está, Doc? Hola, ¿cómo están? Matías, Carito. Carito, ¿estás en hoja? No, porque tengo cara en hoja. Viste que tengo subtítulos en la cara. No, lo escuché por ahí y dije, no, le voy a preguntar. No, yo puedo tener otra cara, pero esos subtítulos tengo la cara, aunque esté callada. Ah, el doctor escuchó el interno en antes cuando le dijeron la cara, ya, pero no te lo sé. Estoy bromeando, estoy bromeando. Me tocas. Eso escuchó el doctor. No, no te loco, estoy súper contento. Ah, ya, súper bien. No, yo también. Feliz de estar aquí con ustedes, compartiendo siempre este espacio, súper buena onda, con mucha energía, así que agradecido. Gracias, Doc. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de este tema que ya adelantamos, ¿cierto? Esto, la caspa, ¿es el nombre original o trae un nombre más científico de la caspa? Metisca que no. Metisca que no, que debe tener así un nombre raro. Sí, mira, la verdad es que es un nombre aceptado comunicacionalmente, pero en verdad nosotros nos referimos a descamación o pitiriasis. Cualquier de esos dos términos. Descamación, mira. Es que, mira, lo que pasa es que, ¿qué es la caspa? La caspa es el desprendimiento de las células superficiales de, en este caso, el cuero cabelludo, ¿cierto? O sea, tiene que ver con simplemente que existe un exceso de descamación de la superficie del cuero cabelludo. Entonces, básicamente son tus propias células muertas de la superficie de cutánea, las cuales se van quedando en el pelo, ¿cierto? Y se producen en exceso. Y ahí está el problema. Hay un problema de salud que hace que produzcas demasiada descamación del cuero cabelludo que se va manifestando, como nosotros conocemos, como caspa. Mira. Oye, pero hay algunos elementos que generan mayor cantidad de caspa. Por ejemplo, me imagino algunos productos químicos. Claro. O el sol, ¿me estás imaginando cuando uno se despelleja? ¿Es lo mismo, no? No, no es exactamente lo mismo. Porque, por ejemplo, si uno habla de una quemadura solar, ¿cierto? O tú dañaste la piel de alguna manera, igual vas a generar descamación. Que uno podría decirle, oh, tengo caspa por culpa del sol. Pero en verdad no es exactamente lo mismo, porque ahí lo que hiciste fue generar una destrucción de, hasta cierto punto, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de cosas muy pequeñitas, de la epidermis, que lo que genera es que se caiga esa piel muerta. Entonces, claro, es caspa, pero no tiene el mismo origen que la caspa del cuero cabelludo, que ocurre, por ejemplo, por dar tres situaciones clásicas de caspa. Una puede ser por dermatitis seborreica, que eso es la clásica causa de caspa, en la cual personas que tienen tendencia al pelo graso, cuando pasan un periodo de estrés, generan una inflamación del cuero cabelludo, o a veces de las cejas, a veces de la barba, incluso puede ser en el pecho, ya, o también en las axilas. Y secundariamente a esa inflamación, gatillada por el estrés, genera la caspa. Esa, por ejemplo, es típico de una patología que genera, una enfermedad que genera caspa. Otro ejemplo puede ser la psoriasis, que a veces se parece a la dermatitis seborreica en un inicio, pero la psoriasis tiende a tener una agrupación familiar, o sea, aparece dentro de la familia. Los padres tienen, los hermanos tienen, los abuelos tienen, y que son, se acompaña de otras lesiones. Aparecen no solo caspa y costra, digamos, en el cuero cabelludo, sino que aparece también en la zona sacra, en los codos, en las rodillas, o en el resto del cuerpo. Entonces, esa es otra enfermedad que produce lo que las personas pueden llamar caspa, así como a secas, ¿no? Y completando lo que dice Carito, efectivamente hay productos que pueden producir más caspa, o sea, ya sea por lo menos dos mecanismos. Uno, que generen irritación de manera directa en el cuero cabelludo, o sea, utilizaste un producto que generó una inflamación a nivel del cuero cabelludo, y secundario a eso, se desprendieron más células muertas de la superficie. O dos, usaste un producto que generara más desprendimiento de las células del cuero cabelludo. Entonces, obviamente se va a notar más. Claro. Claro. Bueno, es parte de, estamos conversando de la caspa, para los que recién se están uniendo a la sintonía, ¿cierto? De este problema que quizás es mucho más común de lo que creemos. ¿Es así, Doc? ¿Le llegan muchos casos de caspa a usted, por lo menos? La verdad es que sí, muchísimo, y muchas veces asociado a caída del pelo, del cuero cabelludo, ¿cierto? O también con el tema del estrés. Por ejemplo, miren, para que se hagan una idea, la dermatitis seborreica y la psoriasis, cada una por sí sola, se estima que la tiene aproximadamente un 3% de la población. Wow. Es mucha gente, es mucha gente. Entonces, si ya tienen, por lo menos, esas dos causas, porque hay más, ¿cierto? Irritaciones por los productos químicos, hay gente que simplemente tiene mucha seborrea y le sale caspa, ¿de acuerdo? Si empiezan a sumar, se van a empezar a dar cuenta que cada una por sí sola, a lo mejor no es tanto, pero las empiezas a sumar y te vas a dar cuenta que hay un montón de causas. Por eso que no hay un número exacto conocido de cuántas personas sufren de pitiriasis del cuero cabelludo, ¿cierto? De descamación, de caspa, pero sabemos que es muchísima gente, muchísima. O sea, de hecho, en este preciso momento las personas pueden mirar ahí el hombro y, ah, tengo caspa. Se pueden dar cuenta fácilmente. Cuando anda de negro, claro. Sí. Oiga, Doc, ¿y cómo la...? No sé si se puede prevenir, porque el Doc dice que hay factores que nos llevan a eso. Pero ¿cómo podemos quizás tener menos caspa? O qué hacer cuando ya la tenemos también. Bien, lo primero, obviamente, es reconocer el problema, ¿no? O sea, efectivamente, es normal tener algún grado... No, hay otras cosas para que el sombrero sirve para protegerse el sol, por ejemplo. O para ser más estiloso. Ah, porque te sale el sombrero hasta la distancia. Claro, hasta el igual. Pero, por ejemplo, a ver, lo primero es saber si es un problema de salud. Porque, por ejemplo, todos tenemos algún grado menor de descamación del cuero cabelludo. Es normal que la piel y el cuero cabelludo tengan esta descamación. Pero tiene que ser algo mesurado, ¿cierto? Algo que no parezca patológico, que no te manche toda la ropa, ¿cierto? Que no dejes todo en la almohada. O sea, tiene que ser algo, obviamente, dentro de un límite. Que cada persona, bueno, puede tener el límite, obviamente, diferente. No hay una cantidad de caspa determinada. Pero lo que no puede ser es que esté generando problemas de la calidad de vida. Y lo que pasa es que, habitualmente, no es solo caspa. Habitualmente va asociado a algo más. Cuando hay alguna enfermedad. Grasitud en exceso, escamas y costras en el mismo cuero cabelludo, caída del cabello. ¿Cierto? Hay otros síntomas que te hacen como consultar. Es como, sí, tengo la caspa, pero además tengo este otro problema. Entonces, lo primero es, ¿tengo un problema de caspa? Ya, si lo tengo, tengo que ir a consultar. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que determinar cuál es la causa de mi caspa? ¿Por qué tengo este problema? Y en base a eso, uno elige qué tratamiento le va a recetar a cada persona. Porque si ustedes van y leen por Google, por ejemplo. O le hacen caso, ¿cierto? A un TikTok que ven por ahí cualquiera. Digamos que no sea del área médica, ¿cierto? Que no sea alguien certificado. Se pueden quedar con una idea errónea. Es como, ah, tengo caspa, por ejemplo. Ya verá. Vamos a hablar de algo que yo encuentro que no funciona. Ya esto es una opinión personal. No funciona. De un producto famoso que se llama Memicasp. ¿Ya? No funciona. Memicasp. No voy a decir el nombre correcto de ese producto. Pero todos saben cuál es. ¿Ya? Y en verdad no funciona o funciona muy poco. No es algo que recomendemos realmente nosotros. Porque resulta que tiene un medicamento en una dosis más baja a la que se recomienda como tratamiento. Y se vende o promociona como la solución a la caspa. Claro. Y resulta que si tú tienes, por ejemplo, psoriasis, no te sirve. No va a hacer nada. De hecho, te puede terminar haciendo mal. Entonces resulta que no debiera llegar y venderse productos así. Por lo menos en esos términos. Porque, por ejemplo, champú anticaspa, que tienen productos bien inofensivos, bien inocuos, están en el supermercado. Y deberían funcionar. Pero si eso no funciona, en vez de buscar una alternativa más, es mejor consultar. A ver el diagnóstico y elegir un buen tratamiento. Claro. ¿Y cuáles son algunos de esos tratamientos, dos, que se aplican en las personas que tienen esto? Mira, por ejemplo, uno puede dividirlo en dos o tres grandes grupos. Están los que son los antifúngicos o antimicóticos. Que efectivamente son productos antihongos. Que tienen capacidades antiinflamatorias. Y que van a regular es el que está asociado a la dermatitis seborreica. En la dermatitis seborreica, que es la que yo les decía que es por el estrés en personas del pelo graso. Por decirlo de una manera sencilla, el hongo que todos tenemos, es un hongo que todo el mundo tiene, hace fiesta. Se dispara, se sale de control y aumenta la caspa. Entonces cuando tú disminuyes la población o la densidad de ese hongo en el cuero cabelludo de esas personas, mejora la caspa. ¿De acuerdo? Pero no es que el hongo produce la caspa en sí mismo. Es un factor más dentro de un grupo de elementos. Y por eso es que hay que explicarle esto a los pacientes y por eso es que se recomienda la consulta. Porque hay que explicarle esto al paciente. El paciente ve ahí, memicas, ¿ya? Y se queda con, ah, hay un hongo. Entonces tengo que matar el hongo y se acaba. Ese hongo nunca se va. Ese hongo siempre vive en uno. ¿De acuerdo? Ese hongo es parte de nuestra flora. Entonces resulta que lo que hay que sí es tenerlo bajo control. ¿Ya? Entonces ese sería un ejemplo. Por otra parte, hay otro grupo de medicamentos que son, por ejemplo, los corticoides. ¿Ya? Hablamos de corticoides típicos como betametasona, clovetazol, que son bastante potentes. Ya, esos de partida se tienen que usar bajo supervisión médica por los riesgos que traen. Atrofia, piel córtico estropeada, aparición de venitas o telangiectasias, brotes de acné o lesiones similares. O sea, hay un montón de problemas con los corticoides, por eso tienen que ser supervisados. Pero los corticoides son un gran elemento que logra generar una desinflamación importante que frena la caspa. Pero muchas veces no cura la enfermedad. Entonces también hay que usarlo por periodos cortos. Y hay otro grupo más que son, por ejemplo, los queratolíticos. Es decir, los elementos que rompen queratina, que es la proteína que está en la caspa. Entonces resulta que se deshacen las proteínas. Y la caspa es como decirlo, como que desintegráramos la caspa. ¿De acuerdo? Como que se vuelve, la hiciéramos, la lográramos pulverizar, hacer desaparecer. Entonces tú puedes como ir combinando estos medicamentos, pero hay que saber cuál hay que usar en cada caso. Y cómo se usa. Exacto. Doc y Caro, hay un video que el doctor subió a su TikTok y lo vamos a revisar a continuación porque hay un procedimiento que en TikTok, en redes sociales, dice que serviría. Pero vamos a ver si es verdadero o no. Aquí está el video, mire. ¡Súper falso! ¿Quién le puso Doc? ¿Le puso limón? Mira, lo que yo alcanzo a ver y que evidentemente es muy falso, pero son videos súper virales. O sea, si estos videos a mí me llegan, ni siquiera tengo que buscarlos, ¿de acuerdo? Esos videos llegan, nos aparecen. Bueno, se ve que este peluquero al barbero le pone, creo que limón en grandes cantidades. Luego se ve que pone pasta de dientes. No, bueno. O sea, mezclamos, es por mezclar este mole nomás. Mallmate, o no sé cómo en otros países le dicen de otra manera. Y obviamente no tiene nada que ver eso con la caspa. Y no sirve para nada. O sea, eso es, de hecho, lo más probable es que consiga todo el efecto contrario. Y ahí muestra cómo que funcionó y básicamente ahí el barbero logró resolver el problema de la caspa de una manera muy sencilla y casera, pero eso es súper, súper falso. La verdad es que yo hace rato que no he sacado un video súper falso, pero lo encontré tan falso que dije, no, esto lo amerita, lo amerita. Así que por eso quise compartirlo de esa manera. Y ahí también hay un, en el texto de ese video que hice, sale como el resumen de lo que yo le he contado a ustedes, pero obviamente aquí se los pude explicar con mayor detalle. Exacto, bueno, ahí está entonces el TikTok del súper falso. Usted no lo haga. Usted no lo haga. Este y otros más caritos los puedes encontrar en las redes sociales de nuestro doctor, arroba y dermatólogo. Le damos el aplauso al Doc por estar con nosotros. Doc, gracias. Y ya aprendimos un poquito más sobre la caspa. Pero ante todo, Caro, consultar a nuestro doctor, consultar, cierto, la consulta médica es lo primordial. No inventemos, no inventemos nosotros. Yo creo que ese es el mejor consejo. Puedo consultar porque pueden ser múltiples razones que no tenemos idea y podemos agravar la causa. Así es, pues. Así es, no le ponga limón ni pasta de dientes al pelo o al cuero caello, por favor. Ni el sombrero, ni nada. Ni nada, vaya el doctor. Vaya el doctor mejor. Para eso están, para eso se hagan la mujer estudiando durante tanto tiempo. Gracias, Doc. Que les vaya bien. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.